Hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un acuerdo con el que se define el haber de retiro vitalicio o sea, ¿cuántos años tiene la Presidenta de la Suprema Corte? tiene, ahora le voy a decir a usted, Norma Lucía Piña es una mujer de 64 años, es una mujer joven y con fuerza bueno, se acaban de aprobar un haber de retiro no van a competir para quedarse en la Suprema Corte un haber de retiro para todo el resto de la vida que se van a pagar, se lo aprobaron y presentaron los ocho que presentaron su renuncia y pues es, pues sí, un reparto generoso, señor delegado sí, son muchos recursos simplemente el próximo año se van a destinar 27 millones 266 mil pesos al pago anual de los ocho ministros que decidieron no participar en la elección y a este monto se suman los 36 millones 359 mil pesos que se desembolsan al año para los ministros ya retirados Arturo Saldívar Genaro Góngora Pimentel Mariano Azuela Huitrón Guillermo Ortiz Mayagoitia Juan Silva Mesa José Ramón Cosío Margarita Luna Ramas Olga Sánchez Cordero Eduardo Medina Mora Fernando Franco González Salas que dejaron la corte entre 1995 y este año pero cuánto le cuesta y otros que ya se retiraron hace tiempo pero cuánto van a recibir Alejandro los ministros que se van a ir retirando lo que se autoriza lo que se autorizaron ellos mismos es que se calcule de manera proporcional conforme al sueldo tabular actual que es arriba de lo que gana la presidenta de México si el pleno dice la ministra Batres en un comunicado que emitió el día de hoy si el pleno hubiera tomado de base los sueldos de ministros y ministras que renunciaron al cargo autorizado en 2025 conforme al presupuesto de egresos aprobado por el propio pleno el monto que se debería pagar por concepto de haber de retiro sería inferior al 12.8% la fecha en la que atendrá efecto la renuncia no sirvió de base para calcular el sueldo tabular pero sí para contabilizar mayor antigüedad suponiendo que todos trabajaran hasta el 31 de agosto del 2025 o sea, si utilizaron la fecha actual para recorrer, digamos, lo más posible su antigüedad pero no utilizan el tabulador actual aprobado en el presupuesto de egresos de la federación para el 2025 es correcto con esto, dice la misma ministra Batres con esto suman 31 los ministros en retiro que cobraran una pensión o haber de retiro además de 23 familiares que perciben el 50% del monto acordado originalmente para el ministro de acuerdo con la ministra Batres de esta manera se desembolsarán al año en 31 ministros y 23 familiares 123 millones 521 mil 752 pesos pensión vitaliza ahora, Alejandro ¿cuánto van a recibir solamente por el anual? Luis María Aguilar Morales que ya termina el 30 de este mes se va a llevar 4 millones 671 mil pesos y los otros que serán el próximo año 4 millones 4 millones 671 mil por 191 pesos sí, por año bueno ¿cuánto? y cada mes cobrará Aguilar Morales 389 mil pesos bueno que bárbaro los otros 7 van a recibir anualmente el caso de Mario Pardo de Rebolledo 4 millones 459 mil Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 4 millones 4 millones 4 millones 160 mil pesos Alberto Pérez Dayán 4 millones 160 mil pesos Javier Lainez Potisec 3 millones 659 mil pesos Norma Piña 3 millones 659 mil y Juan Luis González Alcántara Carrancá 3 millones 157 mil pesos anuales todos de manera mensual van a ganar evidentemente más que lo que gana la presidenta de México en el retiro no pues ya sin hacer nada sin hacer nada van a ganar más de lo que gana la presidenta de México y eso es aprobado por ellos mismos sí claro ellos se lo aprobaron o sea es la desvergüenza le ven al mexicano la cara de bueno están y ahí no hay manera de poder decir no porque también hay que considerar que ellos dicen son derechos adquiridos tienen base legal entonces la cámara de diputados aunque quiera no les puede cortar no no ya que se vayan Alejandro bueno no hay manera bueno sí los vamos a tener los vamos a cargar un buen tiempo todavía bueno nosotros y una siguiente generación sí porque no solamente son ellos su familia al morir ellos se quedan con 50 se queda con una obtención también efectivamente la segunda que es el el la 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 Gracias por ver el video.